Las tardes en Cusco pueden ofrecer agradables sorpresas, como la que nos ofreció Armando Aguayo, acompañándonos por el barrio de San Blas a descubrir uno de los tesoros más bien guardados, la picantería Chabela. San Blas tenía, más o menos en los años 80, unas 9 o 12 chicherías en la parte de San Blas, del núcleo urbano de San Blas. Ahora ya no queda ninguna, se han ido arriba de San Blas. Cada chichería en Cusco tiene, por lo general se puede conocer por el nombre de la persona que atiende, que en este caso es la Chabela. Igual puede tener otro nombre, pero cada chichería tiene un químico o una química que es la persona que se dedica a hacer la chicha. Y que es una chamba que nunca se acaba, que nunca, nunca, en ningún momento de la vida se acaba, porque hacer chicha es como forma de vida. Tienes que hacer hervir todo el día, seleccionar, la jora, hacer solear, hacer fermentar, escoger, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo están haciendo chicha. Y sí, la Chávez es la química de esta chichería. Y la dueña también. Y ahora la vamos a preguntar. Tres, cuatro de la tarde, la picantería. Y es riquísimo la frutillada. La cerveza frutillada se está sirviendo en el local de Chabalita. Mientras suena, cumbia, a todo volumen. Tres, tres canciones por un sol, es una rocola. Tienes una moneda y te escobes las tres canciones. Así es. Tienes todos los géneros, todos, todos, absolutamente. Es riquísimo la frutillada. Puedes ver alrededor de 50.000 canciones así. Guay, no chicha. Y estas máquinas las venden elegidamente a las Gae en España. Así es. Gae, se llama Gae. ¿Cómo se llama en español? Es Gae, sí. La Sociedad de Autores. Sí, es que es una empresa que es igual que la Gae, que se llama Gae, y que vende estas máquinas. Entonces cobra el impuesto de cada canción, ¿no? Cobrando. Nos acaban de servir un picante, ¿no? Que es algo muy típico de las picanterías. Invitar un picante. Sí. Para que dé sed. Y pidas más chicha. Para que dé sed. Un ripito entre dos. Por favor. Comận 1,2,4. También dice la cabra. 7,1,4. 8,5. Gracias. salió el rocoto rocoto relleno de doña Chabela es buena esta, ¿no? el rocoto este, ¿recomendado? por eso, para probar cada uno a uno a ver si te gusta o no a ver, vamos a probar que fríe que fríe que fríe que va a hinchar la barriga, muy caliente se está acabando la chicha en el local de doña Chabela son apenas las 6 las 7 de la tarde ya está y canté y atrás la estrella local de la cumbia y el guayño en Cusco Acá lo tenemos, Diablo San Mames Orlando San Mames Tusqueño El mamero hay que tomar 10 vasos Llevamos 5 Falta poco, falta poco Si no, la tía te va a hacer un masaje Así de la cordilla Vamos a descubrir los secretos de la residencia con la chanita Aquí nos pones tu calzón Adito dice que te pones tu calzón Muchas gracias Gracias Renato Aquí el cámara Acá está el ambiente de esta chichería, picantería tradicional, chabela En el Cusco aprendimos que el patrimonio cultural no solo se impregna en cada una de sus piernas También en sus picanterías donde fluye la chicha Reverbera el acervo cultural incaico que se transmite en la fraternidad del espacio y tiempo de compartir un vaso de espumosa chicha con amigos y familiares Si no, se lo iré Siempre te estoy dando, te estoy dando ¡Gracias!